Un año, un año de esa desgracia en la que la señora Luisa ahogó a sus hijos y después de este año han sucedido cosas terminas. Hoy se cumple un año de su muerte y precisamente hoy llega el doctor o su esposa a su casa, a la que tuvo su casa. Continuamos. En este cuerpo, en este cuerpo, en donde vivió la señora tanto tiempo. Está bien oscuro ahí, está fruísimo. Ay, qué cosa tiene tan fruísima. No, a mí eso sí me da, me da mucho miedo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y pensar que hoy se cumple un año de la muerte de la señora Luisa y de la muerte de los niños. ¡Feo horror! Y dicen que se oye todas las noches gritar por el río y parte de la ciudad. ¡Ay, mis hijos! ¿Cómo no va a gritar? ¡Susnató a sus propios hijos! ¡Esta es una... ¡Ay! ¡Esta es una... ¡Ay! ¡Esta es una... ¡No hay luz! ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! ¡Ahorita tengo las... las velas perdidas! ¡Ya me trabé todas las velas del pueblo! ¡Y aquí tan sola! ¡Ay, si supiera la señora! ¡No estrenó ni su espejo! ¡Y ya llegó! ¡Ahí está hermoso! ¡No lo pudo estrenar! ¡Pobrecita! ¡Y si supiera el doctor! ¡Que saliendo del consultorio! ¡Unos meses después! ¡Vino a verme! ¡Para llevar! ¡Para traer toda la ropa! ¡De su hija! ¡Y que yo la acomodara aquí! ¡Y la acomodé con mucho gusto! ¿Por qué? ¡Pues ya mi niña Luisa se había ido de este mundo! ¡Y mis niños queridos! ¡Pero! ¡Dicen que de a los pocos días que trajo la ropa! ¡El brujo! ¡Ay, perdón! ¡No, no, no! ¡Perdóneme, don Emilio! ¡Don Emilio! ¡Cayó muerto! ¡Y nadie sabe por qué! ¡Ese es otro misterio! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Y a mi niña! ¡A esta casa con mucho gusto! ¡Pero! ¡Si he sabido! ¡No vengo! ¡Ay, Dios mío! ¡De mi vida! ¡Yo creo que ya me voy a ir! ¡Porque! ¡Porque! ¡Ay! 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 ¡Ay, por Dios mío! ¡Eso es el trompeto! ¡Ese 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 es el trompeto! ¡Perdítele! ¡Porque no se ve absolutamente nada! ¡No! ¡Nomamente! ¡Nomamente! ¡Hace mucho frío! ¡Sí. ¡Sí! ¡Hace mucho frío, señora! ¡Bienvenido! ¡Qué frío hace afuera! ¡Ay, abuela! ¡Bendito sea a Dios! Ya estamos en casa! ¡A afuera hace un frío intenso! demasiado, y aparte, ha hecho unos aires horribles, y luego, ¿sabe qué doctor?, yo tengo mucho miedo, ¿qué pasa en todo el pueblo?, no hay luz para nada, hay un apagón general, pues bueno, no, en el pueblo no sé, yo no he ido, yo he venido a arreglar aquí las cosas, ya trajo tu papá las cosas aquí, ¿y dónde están?, acá en su habitación, ya están en su habitación, ya están listas, sí, ¿qué pasa con el merdo como de mi amor? Acabo aquí, pues, la casa es prácticamente hermética, no hace frío, bueno, nada, hay, 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 quinquese, entonces, hasta su habitación, sí, pero hay varios cuartos, dime cuál es el mío, el tercero, señora, el tercero escogió el doctor, bueno, ahora te regreso, sí, claro, pásame, sí, señora, pasa usted, uy, qué frío, doctor, ¿qué es lo que ha pasado?, ¿qué le cuento?, ¿qué cree?, algo tremendo, al poco tiempo que ustedes se fueron, vino el señor a traer la ropa, don Emilio, la ropa de la señora Ana María para que yo la acomodara en su cuarto, así es, se lo pedimos, sí, pero qué cree, después de eso, a los pocos días, nadie supo por qué, él cayó muerto a medio camino cuando iba para su casa, sí, el señor Emilio, sí, ha muerto, cuando veníamos, el cochero que nos trajo, sí, nos dijo una historia muy extraña, muy rara, a ver, cuál, 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 doctor, déjame asesorarme que no nos escuche, sí, sí, porque si nos, si nos escucha, pues, se lo tiene que decir usted con mucha calma, con mucha paciencia, porque, digo, así que, que yo la quiera mucho, pues no, ¿verdad?, pero, pues, ya la señora está muerta, los niños, también, pues, ya, ¿qué puedo hacer?, pues, ya, ¿me han dicho?, ¿qué?, ¿qué?, ¿qué han dicho?, no sé, me dijo el cochero que, toda la gente del pueblo está asustada, ¿sí?, que, son unas cosas realmente visibles, pero, ¿qué?, hay un espectro que se aparece por las noches, sí, sí, sale, y grita, grita, ¡ay, mis hijos!, ¿cómo no?, doctor, por lo que veo, has visitado al señor Emilio y te contagió con sus historias de pantallas, no, no, no me contagió, así es, y se oye, sí, se oye, y sabe qué, doctor, ya ve que quedó preciosa su recámara de la señora, con el espejo que le trajeron, ¿eh?, vino el tapicero a arreglar todo lo que usted me dijo, solamente una vez se pudo ver en ese espejo, sí, es verdad, no lo disfrutó, qué barbaridad, pero, ¿qué le vamos a hacer?, fue una tragedia espantosa, pero, ni modo, bueno, permíteme, porque te quiero decir algo muy importante, sí, 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 doctor, ay, sí, doctor, ay, qué bueno, que llegaron, porque yo sentí así como que, yo no quería entrar, no, no quería entrar a esta casa, mira, sí, supongo, que al quedarte sola aquí en la casa, pues, has tenido miedo, ¿verdad?, porque has escuchado cosas raras, pasos, lo que has escuchado, son cosas naturales, el pasar de los ratones, el caer de la gota de la lluvia sobre los cristales, el crujir de una puerta, ruidos normales, no, no, señor, se oyen pasos en su habitación, se oyen las voces de las niñas, ¿cómo puedes decir eso?, tremendo, sí, señor, sí, de veras, se lo pudo, ¿te ha contagiado, señorita?, no, que he contagiado, lo que pasa es que algo raro está pasando aquí, ¿quieres decir?, con una maldición, algo feo, raro, que a través de esa habitación, sí, sí, resplandece el recuerdo de ella, yo creo que sí, y si está entre nosotros, bien, bien, sabía, don Emilio, que ellos no se van, están siempre con nosotros, señor, mira, la verdad, no sé qué pensar, pero, pero, hoy se cumple un año, sí, hoy se cumple un año, y mira, se fue la luz, hoy se cumple un año de la muerte de mis hijos, sí, de mis hijas, de Luisa, y precisamente hoy, tuvimos que haber llegado aquí, nunca pensé en esa fecha, pues no, y luego, para acabar la deamola, también el señor murió, y entonces, ¿quién?, ay, pues don Emilio, don Emilio se murió, al poco tiempo de que ustedes se fueron, es que, después de traer la ropa de la niña, como no te dijimos en qué lugar estábamos, no nos pudiste avisar, no, y desgraciadamente el correo es muy lento, bastante, doctor, ay, y ese fue el motivo, como quisiera que no estuviéramos en este año, ¿por qué, doctor?, 1500, no, quisiéramos, que estuviéramos como en el, ¿qué sería?, 2017, qué bueno fue, la verdad, que pasaba así de fácil el tiempo, para que hubiera celulares, cosas para comunicarse, sí, pero en estos tiempos, no, no hay como, no hay nada, solamente el tren, viajamos en tren, sí, ay, qué bueno, pero qué bueno que ya estuve aquí, me da mucho gusto, señor, me da mucho gusto, pues la verdad, a mí también, pero, me has puesto a pensar, ¿por qué, doctor?, ¿qué?, que si lo que dijo el señor Emilio tuviera razón, que los muertos no vuelven, que siempre están entre ellos, sí, sí, nos rodean, nos vigilan, desde las impenetrables y oscuras sombras del más allá, sí, entonces ten la seguridad, que ella, sí, vendría a vengarse, ay, no, sí, usted cree, es que, tenía razón, ¿quién?, el señor Emilio, sí, en muchas cosas, ahora empiezo a entender, algunas de sus palabras, ¿tomón, cuál?, siento la presencia hostil de algo, de alguien, ¿verdad que sí, doctor?, siento que no estamos solos, sí, eso se siente, esta noche, sí, hasta el vino tiene miedo, sí, 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 doctor, porque mire, de repente, si entran unos aires, luego se cortan y, y se siente calor y, y luego viene un otro velo, dame una copa, tú me estás poniendo en el, sí, 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 doctor, dices que has, escuchado pasos ahí, sí, en tu cuarto se oyen pasos, se oyen las voces, desde la, por favor, no digas más, ay, no, no, ya no le voy a contar, pues, si no quiero ir a mí, sobre todo, sí, ¿qué?, no quiero que le digas ni una palabra de esto a, a la señora Ana María, Ana María, no, 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 porque la ponía muy nerviosa, no es lo tranquilo que estoy yo, ajá, mire, él sí está bien tranquilo, por favor, ni una palabra de esto, no, 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 no se preocupe, doctor, y a ver cómo manejo, lo de la historia de su padre, pues, a ver cómo se lo dice yo, por eso se lo quise decir, primero a usted, pero no quiero que te vayas, no, que estés alejada de aquí, no, no, voy a estar cerca, nomás me dice, Enrique, Enrique, y yo, yo vengo, ¿verdad? Sí, voy a tratar de tranquilizarme, porque sí me estás poniendo nervioso, yo que siempre fui tan, no sé, más nerviosa estoy yo, que estaba sola, usted siquiera está acompañado, y viene de lejos, pero yo voy a contar tantos ruidos, y tantas cosas, ay no, doctor, es verdad, aullan horrible los coyotes y los lobos, y ya siento que están aquí, luego cosas raras, el taxicero vino a arreglar, tomó medidas y todo, pero se fue, dijo, no señora, dice, aquí hay cosas bien raras, quiero arreglar algo, y se me cae, y entonces le dije, pero si ya le pagué por adelantado, y dijo, no le hace, yo le regreso su dinero, pero yo no arreglo esa habitación, y no quiso, doctor, eso si puede ser coincidencia, pero, no, tienes miedo toda la gente, de venir a esta casa, por lo que pasó, y oye, y gritar a la señora, pero ya no me digas más, ay, bueno, el cochero tampoco quería traerlo, no, que le dijo, que tenía miedo de venir hasta acá, si, le digo, que hay un espectro, que se aparece en las noches, totalmente de blanco, flotando, flotando, fíjese, ay, que, es que tenés mucho cuidado, de no decirle nada, a la manía, no, no, no le voy a decir nada, nada, te lo haces, el lobo, prometo, está bien, ahí viene, tranquilízate por favor, ya estoy bien, tranquila, ah, entonces todo eso ha pasado, sí, que bien, que más cómoda, ay, que bueno señora, una copita le doy, no, gracias, un tecito de ti, para olvidar los nervios, no, pero no los nervios, no, no, viento del camino, verdad, porque está muy lejos, lo que viene es molida del viaje, ¿qué te pasa? es que me apreté la chorina un poco más, sí, Dios mío, me asustaste, ¿por qué doctor? no sé, pensé, ya me andaba llorando toda, ¿por qué no te pasas a descansar, Enriqueta? voy a estar aquí, tranquila, aquí estamos en la... ve a descansar, que nosotros estaremos aquí contigo, al pendiente, sí, bueno, muchas gracias, bienvenidos, sí, ¿eh? que después se hace el paso, aquí, ¿qué es el doctor? gracias, con permiso, señora, ¿qué le pasa a Enriqueta? 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 todo bien, muy lindo, muy lindo, todo bien listo, con permiso, buena noche, fruta y verdura, ¿qué le pasa a Enriqueta? está muy nerviosa, estoy sorpresa de las que compró jugos de ocho, y tienen fruta y verdura, siéntate, la verdad yo me siento mal, porque vengo en papás, ¿cómo? pero yo te veo completamente seco, no, no, comí muchas papas, enriqueta, la verdad es que soy un poco indispuesto, oye, Ramiro, mira, tu casa está bonita, y todo, pero, está horrible este casero, no te lo quería decir, pero está espantoso, ay, oye, ¿por qué no nos cambiamos, no sé, a otra, o igual, si te quieres quedar aquí, podemos, no, quiero quedarme aquí, ni un minuto más, nada más que no hay a dónde ir, el único, hotel, ah, escuché una canción, que yo pienso que va a sonar en aquellos tiempos, así es, para que veas que hay premovisiones, viaje al futuro, oye, ¿te acuerdas cuando éramos novios? antes de que me casara yo, pues estabas muy joven, pero éramos novios y, ay, me acuerdo, cuando nos hicieron un tango, que fue ahí la mamá, y no nos dejaba estar juntos, y no muy, y sacale, ay, Dios mío, qué feo, ¿por qué no nos dejan amarnos con libertad? ¿por qué no nos dejan ser lo que somos, el uno para el otro? ¿por qué interponerse? Pero por fin, eso ya pasó, no, acaba de pasar, hace, treinta, cuarenta años, que para mí no es nada, ¿sí? Bueno, dejemos eso, algo te dijo Enriqueta, porque te noto muy nervioso, ¿Enriqueta? Sí, ¿qué? ¿Qué? ¡Ay! No me asustes, es que me dijo una cosa, es que me desesperas, ¿qué pasa? Realmente terrible. ¿Qué? ¿Qué puede ser terrible? Mira, ¿se fue la luz? No. Eso sí es terrible. Yo sé que se fue a Tepangatepec, pero lo más terrible de todo, es que, tu padre. ¿Qué? ¿Qué pasa con mi papá? Creo que no era el momento idóneo para decirlo, pero... ¿Qué pasa con mi papá? Tu padre ha muerto. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? No me dieron la explicación necesaria, pero... ¿Qué pasó? Fue un ataque al corazón. De repente... ¿Y sabes qué es lo que estoy pensando? ¿Qué? ¿Qué? Que seguramente, a pesar de que tenía experiencia de hablar con los espíritus y de hacer bailar las mesas, seguramente fue ese espectro el que lo mató de miedo. ¿Qué fue el espectro? ¿De qué hablas, Ramiro? El que nos venía hablando el cochero, el espectro que se aparece por las noches. Nada de esto es cierto. Yo sé. Ramiro. Yo sé que tampoco es cierto, pero... No sé. Me siento tan mal, Ramiro. Me porté muy grosera con mi papá. No debí de haberle dicho todas esas cosas feas. Yo lo sé, pero... Debí de haber respetado sus creencias. Yo las respeté también, pero no por eso iba a evitar que nos quisiéramos. Mira. No, Ramiro. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa, Ramiro? Escucha esos pasos. ¿Qué pasos? Esos pasos me has crispado los nervios y esta densa neblina. ¿De dónde provendrá? No, yo no escucho nada. Pero, ¿cómo no? ¿No? Un frío de muerte ha penetrado en esta casa. Quiero decirte algo. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Hoy, un mundo nos vigila. Se escucha horrible ese ruido. ¿Es el viento? No, es el pinche micrófono que se oye fuerte. Bájenlo. Es espantoso. Es horrible. No pasa nada, Ramiro. Tenemos que estar tranquilos el día de hoy. Porque hoy se cumple un año. ¿Un año? ¿De qué? De la muerte de Luisa y de mis hijos. ¿Hoy? Sí, no lo había pensado. ¡Qué casualidad! Al llegar aquí hablé con con Enriqueta y me enteré que hoy hace un año murieron. Y hoy, ¡qué coincidencia! ¡Río, Río! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, vamos! ¿No escuchaste eso? No. ¡Pero se acabo de oírlo! ¿Qué cosa? ¡A los niños! No, yo no escuché nada. Sí. ¿Qué escuchaste? Que querían ir al río, al río, como... Fue la última vez que los oí queriendo ir al río. No. ¿Sí? No, no. ¿Cuál río? En el que murieron aulados, en el que ella las ahogó. Y si tu padre tuviera razón, ten por seguro que ella vendría a vengarse de mí. ¿Pero por qué? Tú no la mataste. Pero yo la obligué a ello, al decirle que la iba a dejar. Ella le dio ese ataque de esquizofrenia, se puso tan mal que se llevó a los niños al río, los ahogó y ya después se arrepintió y al quererlo salvar, se ahogó también. Y tengo la sospecha que ese espectro del que se habla y que llora por sus hijos es el de ella, el de Luisa. Ramiro, no te tienes que sentir mal. Ella estaba mal, estaba loca. Fue una de sus locuras que hizo eso. Yo lo sé. Tú no tienes la culpa de nada. Pero, aún así, empiezo a sentir un frío terrible. Yo también, siento como una corriente de aire. Pero es muy extraño porque esta habitación está herméticamente cerrada y ningún frío puede entrar por ninguna parte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Esa habitación está abierta. ¿La cortina? Sí. Pero seguramente fue el viento. No puede haber viento aquí porque no hay aire. Seguramente una ventana. Se abrió una ventana. No hay ventanas. Bueno, ya, tranquilo. Bastará con cerrarla y ya. Ay, sí. Bastará con cerrarla. Ándale. Ay, ciérrala. Alguien me dio mi gorra. Ay, la tiro. ¿Qué pasa? Sí. Me la dieron así. ¿Quieres decir que es verdad? Que algo terrible está pasando. Voy a cerrar esa habitación. No. Mejor ciérralo tú. No me vas a decir que tienes miedo. ¿Miedo yo? Sí, tú. No, pero estoy cansado. Bueno, bastará con cerrarla y ya. Sí, ciérrala. Asunto arreglado. Pero qué obscuro está ahí dentro. Pues sí, no hay luz. Y qué frío tan intenso se siente. Sí, ¿verdad? Ay, la tiro. Y qué raro porque aquí siempre te daba un calor terrible. Es de las casas de antes. De Adore. Donde es hermético. Cuando hace frío aquí hace calor. ¡Ah! ¡Qué! Ay, qué susto me diste. Yo me voy a dormir. No, pero ¿para qué? ¿Qué pasa, Enriqueta? ¿Qué pasa? Vine a ver si querían. Ay, niña. Estaba todo bien. Oiga, doctor. ¿Qué? Mira, me has dejado. Por favor, no llegues así. No. No. ¿Qué pasa? No. No. La cortina estaba para acá y la vino cerrada. ¿Qué pasa? Enriqueta, no pasa nada. Ve a tu cuarto. Descansa. Sí. No, tígame clase. Ya no. Ya me voy. Descansa, por favor. Yo no entiendo qué está pasando ahora Pero yo sí ¿Qué? No pasa nada, ¿entiende? ¿Qué te dijo Enriqueta? ¿Qué pasa? Mi papá murió por eso De un infarto Y lo que pasa es Mi papá ya estaba muy grande Fue muerte natural Tu madre ya estaba muerta Y le vino a advertir Que si huíamos Una desgracia caería sobre nosotros Y yo no sé por qué, pero Siento que una gran desgracia Se aproxima Siempre la presencia existe algo De alguien Claro que no, no hay nadie Siento que algo malo Por favor tranquilízate, no pasa nada Yo lo sé Controla Pero seguramente ¡Vete! ¡Vete, maldita! ¡Ahí está! ¡No! ¡Vete, maldita! ¡No veo nada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eres hijos! ¡Ahí, mira! ¿Quién? ¿Quién está? ¡Luisa! ¡Acabas de salir! ¡Gritando por sus hijos! ¡Claro que no, Ramiro! ¿No la viste? ¡No! ¡No hay nadie! ¡Estamos tú y yo completamente solos! ¡No hay nadie! ¡Entonces la gente no existe! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso nada más es tu imaginación! ¡No! ¡No hay nadie! ¡Acabo de verla! ¡Estaba horrible! ¡Tialmente transformada y sí! ¡Totalmente de blanco! ¡Pero quién es ella! ¡Ya no entiendo! ¡Es Luisa! ¡Luisa! ¡Luisa está muerta! ¡Por eso! ¡Pero tenía razón tu padre! ¡Claro que no! ¡Los muertos no vuelven! ¡Siempre están entre nosotros! ¡Nos rodean, nos vigilan! ¡Desde las oscuras, impenetrables sombras del más allá! ¡Y ella vino a vengarse de mí! ¡Entiende que no, Ramiro! ¡Sí! ¡Mira, además! ¡Tú nunca creíste en nada de las... ¡Ah! ¡Qué, qué! ¡Ahora qué! ¡Ahí viene! ¡Hazte a usted! ¡Ven! ¡Ay, Ramiro! ¡Listo de ella! ¡Ah! ¡Ah! ¿A quién le dices adiós? ¡A las niñas! ¿Cuáles niñas? ¡No me sigan! ¡Pasó ahorita! ¡Pasó ahorita Luisa! ¡Y las niñas pasaron! ¡Se me hicieron así! ¡Ahí! ¡Por supuesto que no! ¡Que sí! ¿Cómo es que yo no puedo ver? ¡Pues no sé! ¡Es el suyo! ¡Se las tiro! ¡Así la... ¡Ah! 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 ¡Vete, maldita! ¡Qué es el hijo! ¡Vete, maldita! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Déjala! ¡Espérate, maldita! ¡Espérate! ¡Ay, Dios mío! ¡Espera, Juan, Tomás! ¡Hay que salir cuanto antes de aquí! ¡Ya, por favor! ¡Acaba de pasar! ¡Pasaron las niñas! ¡Y ella estuvo a punto de... de ahogarte! ¡Claro que no! ¡De ti! ¡Rapiro, por favor, contrólate! ¡Ahora sí que ven todo eso! ¡No, y nadie escucha! ¡Y eso me pasa por... ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Coltera! ¡Escúchame! ¡No hay nadie! ¡Me has golpeado! ¡Reacciona! ¡Sí, reacciono, pero... siempre debí de creer de no ser incrédulo de tomar en cuenta a esa gente que... ¡Mira! ¡Ramiro! Si no eres un cobarde, toma esa vela y entra a esa habitación ahora mismo! ¿Qué? ¡A esa habitación jamás! ¡Y menos el día de hoy que se cumple un año de su muerte! ¿Ah, sí? ¡Sería como condenarme a muerte! Bueno... ¡Pues entonces seré yo quien vaya a echarle a esta muerta de esta casa! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Echarle de aquí! ¡Se irá por así! ¡No, y menos el día de hoy! ¡Por favor, no! ¡Por qué! ¡No! ¡Consángrese! ¡Se manchará tu cuerpo! ¡Por favor! ¡Doctor, no está ya así y sus gritos! ¿Qué pasa? ¡Es que no sé! ¡Tienes que ir por ayuda! ¿Por qué? ¡Porque la señora ha entrado a esa habitación! ¡Ay, doctor! ¡Ya te vas! ¡Ya te vas! ¡Ya te vas! ¡Ya te vas matando! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas, por favor! ¡¿Dónde está la señora?! ¡No está en esa habitación! ¡Ay, no me diga! ¿Cómo que está en la habitación? ¡Ay, yo le voy a sacarla! ¡No! ¡Fíjense de no! ¿Por qué? ¡No, pero a usted no! ¡No, no, no! ¡Es la venganza de la muerta! ¡No! ¡Viene a vengarse a la muerta! ¡No! ¡Sí, por su culpa! ¡Yo ya me voy a mi casa! ¡No, ya no! ¡Yo, cobrado! ¡Ay, Dios mío! ¡Y yo se lo advertí! ¡Ay, no! ¡Ramiro! ¡Ayúdame, por favor, Ramiro! ¡Es que tengo miedo! ¡Papá, Ramiro! ¡Sí, sí, voy a salvarte! ¡Vájame, no me dejes morir! ¡Ay! ¿Pero qué pasa? ¡Ramiro! ¡Ayúdame, Ramiro! ¿Pero qué te pasó? ¡Ahí estaba ella! ¡Lo ves! ¡Te lo dije! ¡Yo acababa de verla! ¡Mira! ¡Sale en el espejo! ¡Yo la vi! ¡Yo vi cuando venía! ¡Y también vi a las niñas! ¡¿La viste en el espejo?! ¡Me quiso estrangular! ¡No te quiso! ¡Sale en el espejo! 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 ¡Ahhh!